Necesitado, me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino. Unidos en oración para hoy, lunes primero de diciembre del año 2014. Oh Dios amado, gracias. Gracias por este lunes. Gracias por este nuevo mes, el último de este año. Gracias por este primer lunes de Adviento, el tiempo en que dedicamos para la preparación para junto a los pastores, junto a María y José, junto a los magos, ir al portar de Belén. Y allí ser partícipes y recibir esa luz de la estrella del nuevo rey. Para allí poder recibir paz. Para allí poder recibir la presencia de ese niño que se aproxima, por el cual nos preparamos durante este tiempo de Adviento. Oh Señor, ven a prisa y no tardes. Ven Señor Jesús a nuestros corazones en esta tarde y siempre. Ven Señor Jesús a nuestros hogares y trae paz. Ven Señor Jesús a nuestros corazones en esta tarde y dale tu bendición. Ven Señor Jesús a toda la humanidad y llénanos de armonía, de respeto, de justicia y de paz. Ven Señor Jesús a cada uno de nosotros y llénanos con tu presencia, con tu gracia, con tu amor y con tu paz. Ven Señor Jesús y prepara nuestros corazones para que no solamente nazcas en un pesebre, sino sobre todo en esta Navidad y siempre, nazcas en cada uno de nuestros corazones. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy lunes. Y durante todo el Adviento, durante la Navidad y todos los días de nuestras vidas. Amén. Amén. Tú ya estuviste entre los hombres Tú sabes, mi Dios, que hoy está peor Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo Y mucha maldad, Señor, por mi bien Yo quiero vivir un día a la vez